Poco más de 135.000 meridianos acudieron al Domingo de Bachata del Carnaval de Mérida 2018, jornada que se vistió de coloridas comparsas, ritmos tropicales y la nutrida participación de familias, visitantes nacionales y extranjeros en Plaza Carnaval, sede que ofrece un ambiente seguro, limpio y la promoción de la convivencia familiar. Poco antes del mediodía, miles de meridianos llegaron en autobuses de transporte público gratuito, pues sus vehículos para ocupar su lugar de forma ordenada y gratuita a lo largo de las gradas del derrotero, que en punto de las 13 horas ya estaban al tope de su capacidad. Momentos antes del inicio de los festejos, la presidenta municipal María Fritz Sierra visitó el módulo de la Policía Municipal de Mérida, acompañada del comandante Arturo Romero Escalante, quien le informó de la coordinación con la Policía Estatal y Federal, que suman poco más de 700 agentes y cuyo resultado ha derivado en un saldo blanco en lo que va de los festejos del Dios Momo en Ishmaquil. Fritz Sierra también agradeció a los trabajadores de servicios públicos municipales, cuyo director informó que 624 empleados asignados a Plaza Carnaval trabajan en dos turnos para mantener las instalaciones limpias. Su director, Luis Jorge Montalvo Duarte, informó que hasta el día de hoy ya se han recolectado 20 toneladas de desechos. El recorrido se engalanó con la presencia de Marcelo Sanguinetti Briseño, Jacar Andoso, quien junto con su comparsa, conformada por más de 100 bailarines, representaron al barrio de San Sebastián. Gracias. 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 Gracias.